Renovallantas y Muelles de Oaxaca trae para ti la síntesis informativa de Acierta Radio del 21 de julio del 2021. Opinión con acierto. Ya cayó, ya cayó, Ulises ya cayó. Pero de la gracia del PRI, el exgobernador de Oaxaca ha sido un pésimo político y desde que dejó el cargo Ulises Ruiz no ha ganado ningún otro puesto más que pleitos y una supuesta corriente crítica que no ha hecho ni cosquillas a la dirigencia nacional. Oaxaca capital rodeada de bloqueos este miércoles. Al menos tres bloqueos se reportaron este día en los accesos a la capital oaxaqueña del lado del distrito de Etla, por lo que los transportistas de la ciudad y zona conurbada se vieron limitados en su tránsito por distintas vialidades. Con simulación de un acuerdo de paz, Multi quiere ser intocable. Son ya tres días de bloqueo en el crucero de Hacienda Blanca por parte del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente, con el que buscan desaparecer las órdenes de aprehensión en contra de sus líderes, utilizando como excusa a los desplazados de Tierra Blanca Copala y la presunta búsqueda de un acuerdo de paz entre la comunidad triqui. Sexenio de AMLO se encamina a ser el más violento de México. De acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los 31 meses de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México, se han muerto 91.000 personas por homicidio doloso y feminicidio, cifra que supera a las registradas en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Unidad de Inteligencia Financiera informó que PGR pagó 32 millones de dólares en 2014 por software de espionaje Pegasus. Fue en el año 2014 cuando la entonces Procuraduría General de la República contrató el software de espionaje Pegasus, informó Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. López-Gatell informó sobre los parámetros del nuevo semáforo COVID-19 en México. Durante la conferencia mañanera, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, habló de la nueva metodología del semáforo epidemiológico de COVID-19 que ahora privilegiará la tasa de reproducción de casos, el número de hospitalizaciones y el número de defunciones. Renovallantas y Muelles de Oaxaca trajo para ti la síntesis informativa de Acierta Radio. Escúchanos el día de mañana con más información. Síguenos en las redes sociales como Acierta Oaxaca. Encuéntranos en nuestra página web www.acierta.mx Acierta Radio.